Gracias, Duodinamico, pues entramos ya de lleno al showbiz. Les cuento que ayer martes se llevó a cabo la edición número 60 de los premios Ariel del Cine Mexicano. Aquí, precisamente, en la capital de nuestro país. Arrancó diciendo hasta aquí a la violencia que azota al país. Y con el recuerdo a los tres estudiantes desaparecidos y asesinados en el estado de Jalisco. No habían pasado ni cinco minutos del inicio de la ceremonia cuando proclamaron como ganadora de la estatuilla en la categoría de coactuación femenina a nuestra queridísima Verónica Toussaint por su trabajo en la cinta Oso Polar. Con una enorme sonrisa, la conductora del programa que importa de imagen televisión agradeció también al gremio cinematográfico que la recibió con los brazos abiertos. Y les cuento que la familia Adams regresa a las pantallas de cine con un filme animado. Se espera que el estreno sea el 11 de octubre del año entrante. Hasta este momento se ha informado que Charlize Theron y Oscar Isaac presentarán sus voces para el doblaje de esta cinta. Isaac se encargará de la voz de Gómez Adams, mientras que Theron será Morticia. El codirector añadió que finalmente se decidieron a contar la historia de cómo se conocieron Gómez y Morticia. ¿Y qué les parece esta historia? Búsquenme y cuéntenme en Instagram. Me encuentran como Sofía Rivera Torres y les cuento que el cantante Justin Bieber prestará su voz a Cupido en una película animada que preparan ya los estudios mitos. Asimismo lo anunció la casa productora, diciendo también que aún no tiene un nombre oficial. A través de su cuenta de Twitter, la estrella pop publicó un boceto del personaje y la acompañó con el hashtag Cupid Movie. Y ahora sí vayan ahorrando porque en Miami fue puesta a la venta la mansión de Shakira en la que la cantante pasaba larguísimas temporadas junto a su antiguo manager y novio, el argentino Antonio de la Rúa. La propiedad tiene más de 6 mil metros cuadrados, 6 cuartos, 7 baños, una piscina con vista a la bahía, gimnasio y un salón de fiestas. Mira nada más, está siendo vendida por Antonio Mebarac, hermano de la cantante, en 11.6 millones de dólares.